Hicieron un hoyo allí cerca de una quebrada y le hicieron un cerco así alrededor y había un cabo que iba a ascender a sus argentos que estaba, no sé cuándo llegó ni cómo, pero que se me apareció y me dijo, mire, me dijo, yo ya sé cómo es esta cosa, me dijo. Nos mandaron a matar perros, perros. ¿Y ese ya estaba? No, el cabo creo que no andaba allí, no sé, como que metieran, intermezclaron un curso de subargento con los otros, al de último, al escape y fuga nada más. Sí, al escape y fuga nada más. Entonces, mandaron a matar perros y cuando estábamos nos tenían sentados en una arenita, en una quebrada, nos dijeron, nos sentaron y nos dieron un pedazo de perro cada uno para comerlo. Y entonces, yo con algo ahí, con algo de, con tumerio, como decimos, estaba mordiéndolo. Y yo así, como había arena, estaba haciendo un ojo y hacía el ar de mí, hacía el escamoteado para enterrar ahí el, y no comer mucho, el pedazo. Y me dijo otro soldado, ay, qué bueno está esto, me dijo, tiene como sabor a pollo, me dijo. Y le digo yo, ah, si querés te lo doy, le digo yo, dámelo pues, me dijo. Y se lo comió todo el otro, el pedazo de chucho. Yo solo le pegué como dos mordidas al perro. Pero el otro me lo pidió, me dijo, este tiene sabor a pollo, me dijo, a mí me gusta. Ah, pues comételo, le digo yo, se lo di, se lo comió todo el otro. Ajá, vaya, después de eso, miren, nos hicieron, después de eso que nos dieron el perro, fue que hicieron, como ya tenían preparado todo, nos metieron a hacer el escape y fuga. Y me dijo ese cabo que iba a hacer su adentro, yo ya sé cómo es este rollo, me dijo. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer, me dijo. Cuando estemos allá adentro, me dijo. Ellos, me dijo, van encerrados alrededor, me dijo. De todo eso, me dijo. Entonces, en una esquina, me dijo, van a dejar un hoyo, me dijo. Como de este tamaño, me dijo. Allí solo es para salir, me dijo. Es el único hoyo que va a haber, me dijo. Yo ya lo pasé una vez, me dijo. Entonces, cuando nos metan al hoyo, me dijo. Usted procure quedarse allí al lado de ese hoyo, me dijo. Y cuando esté al lado de ese hoyo, me dijo. Yo lo voy a empujar, me dijo. Y a lo más que ellos empiecen a disparar, me dijo. Y a tirar las granadas de humo, me dijo. Yo lo voy a empujar, me dijo. Y usted me jala y nos vamos, me dijo. Entonces, así hicimos. Nos coordinamos y yo me fui al lado del hoyo. Pero, ¿cómo es? Como las granadas comenzaron a caer casi de forma, o sea, así rápido. Una tras otra. Y pa, 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 pa. Todo arañado yo de las piernas. Porque nosotros íbamos en calzoncillos. Y solo calzoncillos con botas. Y nos comenzaron a arañar las piernas. Y entonces, como pudimos, él me empujó. Y yo le jalé la mano y nos salimos por todos aquellos potreros. Pero una de las cosas que nosotros tuvimos ventaja sobre la Tlacat. Es que los de la Tlacat se lo hicieron sin botas. Y a nosotros nos dejaron las botas. Era el oficial que andaba con nosotros. No era tan malo, pienso yo. Porque andar descalzo en esas charraleras, olvídese. Eso era perro. Y pa, había un gran espinero que pasar. Yo tuve que pasar a un camarada de la Tlacat, que es de aquí por mi cantón. Lo tuve que pasar en el lomo. En el lomo, un espinero que teníamos que pasar. Anduvimos toda la noche tocando los puntos. Hasta que tocamos el último, como a las 3 de la mañana. Y que teníamos que ir a tocar objetivos. No era solo de salir. Teníamos que ir primero a tocar objetivos y reportarnos a los objetivos. Que ya los habíamos tocado. Y entonces, allí terminaba ya el mero curso. Y ahí nos grabamos. La grabación estuvo bien bonita porque nos dieron uniformes nuevos. Nos dieron cinturón nuevos, caramañolas nuevos, todo nuevito. Ahí nos dieron unos tubos para camuflarnos el día de la grabación. Y todo, una boina nuevita y todo bien nuevito. Y nos hicieron la grabación a toditos, el mismo día. Y bien bonito, se vio todo cuando juramentamos allí. ¿A dónde juramentaron? En el Atlacate. Ahí nos juramentaron en el Atlacate. Ok. Después de allí, después que nos juramentaron y nos graduamos y todo, nos dieron los certificados. Y nos mandaron al primer operativo. Aquí por... Salimos, yo no conozco la carretera, pero salimos aquí por... De ahí de San Juan o Pico. Salimos por una carretera que va para Metapán. No sé cómo se llama la carretera. Que ya hace años. Nos mandaron aquí a salir por Metapán. Y cuando íbamos por esa carretera abierta, iba todo el convoy de todas las que habíamos salido de instrucción. Pero iban todos los oficiales con nosotros. No sé si le metieron gente antigua. Pero por allá, en una carretera, nos agarraron a balazo los guerrilleros. Y entonces pararon el convoy y dijeron todos abajo. No, hombre, que nos tiramos todos para abajo. De los vehículos. ¿Y la parte del ejército? Era el primer enfrentamiento. Pero nos atacaron en ese operativo que íbamos por Metapán. Y entonces yo me tiré del vehículo y me corrí para unos matorrales, pero sin mentirles. Era mi primera experiencia. Pero a mí así me hacían las patas, miren. A mí así me temblaban las patas. Y yo dije, vaya aquí. Y entonces, pero pasó, ¿verdad? Rápido pasó y seguimos el avance. Salimos y nos llevaron. Pero yo le cuento mi experiencia a la gente y les digo que solo es la primera vez que uno siente ese temor. Solo es la primera vez. Porque ya después como que la mente se prepara psicológicamente y uno ya está preparado para lo que venga. Se va adaptando a la opinión. Se va adaptando uno a los enfrentamientos. Y entonces, pero yo bien me acuerdo. Esa experiencia no se me olvida de esa tembladera de patas que me agarró ahí a la de ese matocho. Y ya después, mire, después que nos llevaron, porque ese operativo, ese primer operativo, lo sacaron de ahí de la Tlacat. No lo sacaron del Belloso, sino que era la Tlacat que nos llevaron al primer operativo. Ya después, ya nos prepararon y todo y nos mandaron para allá, para cada uno, para sus unidades. Cuando llegamos allá al batallón, bien me acuerdo que nos formaron ahí en la guardia. Y como algunos reclutas que todavía no habían aprendido, andaban así la gorra, ve. Así, así la andaban recta. Entonces, dijo el cabo que estaba ahí en la guardia. Dijo el cabo que estaba ahí en la guardia. Ustedes, dijo, de que para allá ya no son civiles, dijo. Ustedes, de que para allá, dijo, son militares, dijo. Y un militar tiene que aprender a vestirse, dijo. La gorra, dijo, no se anda así, dijo. La gorra se anda así, dijo. Comenzó a hacer la tlacat. Así se tiene que poner la gorra, ve, dijo. Y entonces, como militar, dijo. Y entonces, y después, después, ya nos mandaron a las diferentes unidades, yo que había entrado en la de apoyo, todos los demás. La historia que más me conmueve a mí es la historia de un soldado que era camarada del mismo, buenas tardes, camarada de la misma unidad, que le decíamos Topoillo de apodo. Topoillo. Ajá, Topoillo. Hola, buenas. Le decíamos Topoillo de apodo. Yo me acuerdo que ese Topoillo, el primer operativo que salió, el primer operativo que salió después que nosotros llegamos, llegamos al Belloso, en la quinta compañía quedó él. Esa compañía, esa vez la mandaron para la presa, ¿cómo se llama la presa que está en Chalatenango? La eléctrica. La presa 5 de noviembre o 15 de noviembre, la presa 5 de noviembre lo mandaron a la quinta compañía. No sé cómo fue que desquebrantaron, o sea, que separaron compañías esa vez y mandaron a esta compañía para la presa 5 de noviembre en Chalatenango, a la compañía donde yo andaba agregado, que creo que en ese tiempo era la cuarta compañía, la mandaron por San José de las Flores. Estaba bien lejos de donde ellos andaban, nosotros estábamos bien lejos de donde ellos andaban, porque nosotros andábamos por San José de las Flores y ellos, y esa compañía la mandaron allá. En la noche dijo, en la tardecita dijo, el subagentro que estaba con nosotros dijo, vamos a ir a poner una emboscada. Yo nunca he tenido experiencias en emboscada, o sea, nunca estuve en un enfrentamiento en emboscada, era la primera vez que yo iba a una emboscada. Y no sabía, pero yo al mismo tiempo le estaba pidiendo a Dios que no fuera a haber nada. Y cómo iba a ser también. Y que cómo iba a ser también, y entonces vine yo, venimos y salimos con él, ¿verdad? Ahí en San José de las Flores, yo creo que esas calles quizás ahora han de ser paventadas, porque en ese tiempo eran empedregadas. Entonces, allí a la orilla de esa calle, que creo que es la que va para, la calle esa que va para Alcatago, creo que ahí fue que nos mandaron. O sea, allí fuimos, nos llevaron. Y llevamos dos Claymore. Pusimos una Claymore para un lado y la otra Claymore para el otro lado. Y nosotros estábamos más o menos un poquito retiraditos, solo con los interruptores. Y toda la noche despiertos, ahí a la orilla de la calle esperando, esperando el momento. Y yo orando, pidiéndole a Dios que no hubiera pasar nada. Y yo pidiéndole a Dios, decía yo, ojalá que no pase nada, porque, pues no, es que era, era, me imaginaba que era, era duro estar en una emboscada, caer en una emboscada y tener uno que, pues, accionarse. Ahí, ya había, ¿para dónde? ¿Aniquilar? Aniquilar, o la veo, a uno lo aniquilan, o a uno. Y eso era, pues, para mí, como le digo, como nosotros nos enseñaron siempre al principio, pues, yo para mí, no, la guerra no, 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 no sé. Entonces, mire, y toda la noche pasamos ahí vigilando, y gracias a Dios, nada, no hubo movimiento. Recogimos todo, ajá, pero cuando estábamos en la emboscada, allá, allá en la presa 5 de noviembre, se oía un combate, duro, fuerte, y llegó, hasta llegó el fantasma. Y de arriba se oía, tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ese soldado que le digo yo que llamaba Topollillo en el primer operativo, después de la instrucción en el primer operativo lo mataron. Entonces y pues ahí fue otra experiencia que yo tuve, no de combate, porque como dice usted, yo sé que el batallón, el batallón mire tuvo combates y habían soldados que tenían valor, porque yo vi soldados que tenían mucho valor para enfrentarse, habían soldados muy aguerridos, porque yo me acuerdo una vez que también nos echaron otro operativo, yo creo que fue la misma vez que le digo yo que estábamos aquí, no fue esa vez creo, de aquí nos llevaron aquí por el lado de Guazapa, ahí por el cerro Guazapa estábamos esperando y no sé cómo dieron la orden, que dieron la orden que íbamos a salir a Arcatao, íbamos a ir a Arcatao, no sé cuál era la misión, pero que teníamos que llegar a Arcatao de alguna forma. Entonces vino el, vinieron y nos sacaron por, hacía un movimiento por todo Guazapa, después nos llevaron a, nos llevaron a la Truncal creo que es la que lleva para allá, no para Chalatenango, nos montaron en vehículos y nos llevaron para Chalatenango, ahí en Chalatenango nos formaron en la, en la, en la, en la cancha de fútbol que estaba ahí en el DM1, en el DM1 estoy como en un bordo, a Tachalate nos llevaron, ahí este, en la cancha del DM1 nos formaron y allí se oyó rumores, porque como uno, como, como soldadito, pues uno se daba cuenta de los rumores que se oían, que decían que había, había una misión de, de ir a Arcatao, pero no, no declaraban que cuál era en sí la misión, entonces dijo, dijeron el coronel, lo que yo oí decir que el coronel, que el que hablaba con nosotros, no voy a decir el nombre otra vez porque siempre me olvidaba que, que él les pidió al Estado Mayor, pidió que nos mandaran una flota de helicópteros para que nos hicieran elitransportados, pero que el Estado Mayor se la había denegado y inclusive le dijeron que nosotros no éramos paracallistas porque me hubieran pidiendo helicópteros, que éramos de infantería y que teníamos que llegar caminando, entonces ya tardecito, ya tardecito, ese mismo día comenzaron a coordinar todo ahí, todos los que andaban en el operativo y ya tardecito comenzamos a bajar, comenzamos de allí por donde está la cancha, yo no sé si usted ha pasado por esa zona, ahí donde está la cancha, ahí salen como unas vereditas así, porque en ese tiempo decían que los derechos humanos, porque antes podíamos entrar por, por los pueblos, pasar por en medio de los pueblos de San José de las Flores, por Guadil y todo eso, pero ya en ese tiempo dijeron que, que ya no podíamos, este, ya no podíamos pasar por los pueblos, sino que teníamos que evadir los pueblos, y también que no podíamos disparar, mientras no nos disparaban de cerquita, no que solo, 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 o sea, solo teníamos que observar, entonces nosotros nos íbamos desplazando por una vereda que baja ahí de esa cancha donde está el DM1 así para abajo, avanzando allá por los potreros, y el guerrillero ahí de Guadila disparándonos, pa, 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 y nosotros solo vigiando y, a ver que no, si estaba bien difícil, en ese tiempo estaba bien difícil, y entonces y bajamos, bajamos así por esa bajada que va, llegamos a la, a una parte que era como llano y ahí se nos, se nos oscureció y dijeron, ok, todos van a parar allí donde, donde, donde están, allí nos vamos a quedar a dormir, allí cada quien hizo su grupito, su ruedita, y allí nos quedamos a dormir, allí donde estábamos, en la mañanita tempranita, nomás que aclaró, nos levantamos, nos levantamos y nos, nos, nos alistamos de nuevo, y comenzamos a caminar, como cinco minutos habíamos caminado cuando comenzó el enfrentamiento, no hombre, mire que aquel enfrentamiento, pero siempre como le digo, como yo siempre, como era de apoyo, siempre yo iba más como a la retaguardia, casi no tenía la oportunidad de, 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 de estar envuelto en el enfrentamiento, porque las compañías de fusileros iban, los que estaban enfrente, no, esos si se daban duro con todo, no hombre, si se oía que daba la acera, mire, y nosotros, en aquel potrero todos regados, todo el batallón regaba así, se miraba toda la tropa, y los de adelante dándose, y yo, miraba así para arriba, y así como miraba aquellos palos de arriba, miraba yo que un guerrillero se movía de un lado para otro, porque se miraban los cerros hasta allá adelante, y yo alcanzaba a ver los guerrilleros moviéndose de palo a palo ahí arriba.